Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, señor secretario. Permítanme, antes que nada, agradecer en nombre de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carice Tien, la oportunidad que nos dan de poder acompañar a México en este desafío tan importante para todos los mexicanos, mexicanas y todos los que vivimos en este hermoso país. También, señor presidente, permítanme agradecerle públicamente la generosidad de México, porque no sólo México fue el primer país en poner a punto la técnica de detección del coronavirus, el SARS-CoV-2, sino que además fue aquí en México hace alrededor de un mes que pudimos formar a todos los países de la subregión de Centroamérica, República Dominicana y Cuba, para que adquirieran las competencias necesarias para poder hacer también la detección local en sus países. Muchas gracias, presidente. El llamado del anuncio que hizo el doctor Tedros, el director general de la OMS, el día de ayer, respecto a la situación que estamos viviendo, calificándola de pandemia, es, ante todo, una constatación. En las últimas dos semanas, el número de casos confirmados por coronavirus, este nuevo coronavirus, se ha multiplicado por 13. El número de países con un caso positivo se ha multiplicado por 3 y el número de países que mantienen una transmisión comunitaria sostenida se ha multiplicado por 2. Esta situación es la que nos llama, ¿no es cierto?, a calificar lo que está sucediendo como un problema a nivel mundial en donde la epidemia está presente en todas y cada una de las regiones del mundo. Eso es una pandemia. Dicho esto, es importante también entender que hace ya casi 10 días la Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de alerta máximo para todos los países y en ese sentido la situación no ha cambiado. Lo que estamos haciendo simplemente es ponerle un adjetivo, una calificación a lo que estamos observando. Pero las recomendaciones siguen siendo las mismas. Las recomendaciones para los países, las recomendaciones para nosotros mismos, seguimos trabajando en las mismas líneas. Entonces, la pandemia es primero que nada la constatación de una realidad, primer mensaje que quería dejar con ustedes. El segundo es que el llamado, la calificación de la situación actual como pandemia es un llamado a seguir preparándonos. Es un llamado para los países, y voy a ser muy insistente en esto, que a diferencia de México no han iniciado los preparativos, pues bien, es el momento de actuar. Es el momento de iniciar las acciones, es el momento de hacer los planes para los diferentes escenarios que puedan desarrollarse en cada uno de sus ámbitos y prepararse en función justamente de cada una de esas realidades. En el caso de México, esto se viene haciendo, como acaba de decir el señor subsecretario, desde el mismo inicio de la epidemia. Y lo hemos hecho y hemos tenido también, lo reitero, el privilegio de poder acompañar esta preparación. Y en ese sentido, también quisiera decir públicamente que muchos países de la región quisieran poder contar con un equipo dirigido por un médico del calibre del señor secretario. Un equipo en donde se cuenta con las capacidades de gente con experiencia que vivieron la pandemia de H1N1 10 años atrás. Una coordinación asegurada por un médico internista reconocido, un doctor en epidemiología, el doctor Hugo López-Gatell, y todo el equipo que lo acompaña. Nosotros desde la Organización Panamericana de la Salud, con los recursos que tenemos acá en la oficina de México, pero también desde la sede en Washington y desde Ginebra, nos sentimos muy confiados y privilegiados de poder colaborar y también aprender de lo que México está haciendo para proteger la salud de los mexicanos y las mexicanas. Por último, esta situación de pandemia es una oportunidad. Es una oportunidad para poder reforzar las capacidades de detección, las capacidades de aislar a los casos que detectemos positivos, la capacidad para tratarlos adecuadamente y para asegurar un seguimiento efectivo de los contactos. Son esos los elementos que nos van a permitir contener, en este caso, la pandemia. También lo dijo el doctor Tedros ayer, a pesar de este anuncio, es aún tiempo de contener lo que está sucediendo, pero para eso hay que actuar con firmeza. Es una oportunidad para salvar vidas, es una oportunidad para preparar las instituciones de salud con todos los medios que requieran, no sólo con los recursos humanos adecuados, sino que también con todos los medios técnicos y los insumos para poder salvar vidas cuando se requieran. Es una oportunidad para reducir la transmisión de persona a persona. Es, por cierto, una oportunidad para asegurar que podamos contar con los servicios esenciales cuando los necesitemos, cuidando, como lo hemos aprendido de otras experiencias, al personal de salud para que esté ahí disponible y con toda la energía necesaria y los recursos suficientes para poder atender las necesidades de la población. Y, por supuesto, es también una oportunidad para comunicar, para comunicar e informarse, porque una ciudadanía informada es una ciudadanía que toma las acciones correctas, es una ciudadanía que sabe que tiene que lavarse las manos de manera frecuente, es una ciudadanía que sabe que si tiene que estornudar, como lo decía el doctor López-Gatell, tiene que hacerlo con el estornudo de etiqueta, es una ciudadanía que sabe que tiene que mantener una distancia social sana cuando estemos en espacios públicos. Una ciudadanía informada es sobre todo una ciudadanía que no entra en pánico, es una ciudadanía que sabe, por ejemplo, que las máscaras pueden ser útiles para las personas que están afectadas por el COVID-19, que las máscaras, por ejemplo, pueden ser útiles para el personal de salud que tiene que tratar a las personas que tienen el COVID-19, o para las personas que no lo tienen pero que están en contacto con alguien que está infectado. Una población informada sabe, entre otras cosas, que las máscaras no son necesarias para todos. En ese sentido, creo que ustedes tienen una tremenda oportunidad, una gran responsabilidad para aportar también a la solución y a las intervenciones que hay que desplegar para que podamos salir airosos todos de este desafío. En este sentido, y con eso quisiera terminar, la respuesta al COVID-19 es una respuesta que requiere la acción de todo el gobierno, y eso, señor presidente, usted lo demuestra todos los días, pero requiere también la implicación de toda la sociedad. Aquí no se puede pensar que solamente desde el aparato estatal se va a poder dar solución a todo lo que vamos a enfrentar. Se necesita la implicación de los medios, de la sociedad civil, de la comunidad, de todos. Y, por supuesto, también de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, pero además de todo el sistema de Naciones Unidas que se ha puesto a disposición del gobierno de México para aportar en el apoyo a la respuesta intersectorial que se tiene que dar a esta problemática, porque si bien, evidentemente, el riesgo principal y el problema principal es en salud, ya lo estamos viendo, se afecta la economía, se afecta el turismo, se afecta diferentes otros sectores, la cultura, etc. Muchas gracias.